Te trataré muy bien, muy bien Te trataré muy bien No digas nada, lo veo todo en tu mirada Aunque no sabes si has de continuar Ya lo has oído, muchos te lo han repetido Pero lo que dicen de mí, no siempre es verdad No hay nada, la que teme, oh no No hay nada, la que oculta, mucho más que atracción entre los dos No hay nada, la que perder, tú y yo No hay nada, la que explicar, de pensar, escucha a tu corazón Quédate, te trataré muy bien, muy bien Quédate, te trataré muy bien, te trataré muy bien Quédate, te trataré muy bien, llámate Quédate, te trataré muy bien Es el momento de mostrarte lo que siento No te preocupes, nena, no, no has de temblar Es tu primera vez, no tengas miedo, todo irá muy bien Poco a poco, paso a paso, cierra tus ojos y déjate hacer No hay nada, la que teme, oh no No hay nada, la que oculta, mucho más que atracción entre los dos No hay nada, la que perder, tú y yo No hay nada, la que explicar, de pensar, escucha a tu corazón Quédate, te trataré muy bien 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 Muy bien, suavemente, muy lentamente, dulcemente, te trataré muy bien. Quédate, te trataré muy bien, te trataré muy bien. Quédate, te trataré muy bien, suavemente, dulcemente, 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 dulcemente. Gracias.